Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo o sea Jesús para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar o sea se anime porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado si esos cuatro reciclos son poderosos hermanos yo le pregunto ahora ¿tiene algún proyecto inconcluso en su mano por ejemplo? ¿alguna carrera universitaria por ejemplo abandonada a lo último o un libro que estaba leyendo y no lo pudo terminar? ¿a qué voy? a que usted sabe muy bien que una cosa es empezar algo y otra muy diferente es terminarlo todos empezamos algo, todos emprenden algo todos animan a hacer algo y empiezan algo pero terminar es otra cosa estarán pensando ahora por ejemplo que le voy a hablar sobre la importancia de terminarlo todo pero tranquilo no es así no vas a una charla motivacional famoso el dicho no empieces aquello que no vas a terminar ¿cierto? pero para serles sinceros no creo que debe terminar todo lo que empezó hay veces que no es sabio terminar todo lo que empezó hay ciertos proyectos que es mejor dejarlo a medias y otros que sabiamente hay que abandonarlos inclusive pero no me refiero a lo bueno si no me refiero a lo malo usted me entiende podemos obsesionarnos tanto con concluir algo que nos cegamos y sacrificamos cosas más importantes para llegar a completar lo menos importante hay gente que sacrifica familia por trabajo por ascensos por recursos está fallando hay gente que sacrifica amistades por cosas menos importantes y después se quedan con la satisfacción de que terminaron a pesar del sacrificio que hicieron pero a la hora de celebrar eso no tienen con quien estuve hace muchos años en la casa de un hombre no rico multimillonario en serio y estaba con un amigo y me dice wow este hombre es exitoso yo le miro y digo que éxito como que éxito esto es éxito le aparece su casa más grande que 10 casas de las que vos podés construir cierto no le dije el no es exitoso es rico divorciado sé que necesita una que otra dosis de droga para poder dormir enemigos por todos lados pero que es el éxito que es el éxito el éxito es eso solo es más me fui a esa casa porque este hombre no paraba de llorar y quería hablar con a un pastor o psicólogo y esta persona mía mía fue la que me llevó y le dije justo vos me decís que este es un hombre exitoso que es concluir algo a que precio pero no es mi tema hoy el éxito ni nada de eso mi tema es concluir ciertas cosas que si valen la pena concluir sencillamente porque hay un proyecto sobre la mesa eso no quiere decir que no podemos devolverlo al estante decirle no a lo bueno muchas veces decirle sí a lo mejor cuando vos te conformas con lo bueno deja de buscar lo mejor porque ya estás feliz con lo bueno y ahí está el problema tenemos que ser sabios terminar lo que sí deberíamos de terminar no y mi deseo no es convencerlo de que termine todo lo que comienza nuevamente mi deseo es animarle a que termine lo que sí debe de terminar ciertas carreras en la vida son opcionales pero otras carreras son esenciales como por ejemplo la carrera de la fe como dice Hebreos 12 considere esto como dice Hebreos 12 1 corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante tenemos una carrera por delante este mensaje no es un mensaje para una persona que no cree es una persona que ya está en la fe y está corriendo la carrera de la fe pero no está pudiendo terminarla o está abandonándola muchas veces es irónico le pedimos a Dios que nos bendiga con un trabajo y es ese trabajo que Dios nos regaló lo que nos aleja de la fe ay pastor me quiero ir a la iglesia pero viste que no tengo más tiempo demasiado trabajo tengo o pediste una novia o un novio una familia o un no sé esposo y Dios te regaló ese compañero esa compañera esa familia y después por culpa entre comillas de eso porque tenés que atender tu relación no tenés tiempo para Dios y ese es un error porque las bendiciones que Dios te da no es para que la abandones sino para que te anime al camino no alcanzar aquello que Dios quiere que alcances una vez me dijo cito porra mi querido amigo cito porra vamos a traerle entre poco traes Adolfo todo lo que tenés fuera de Dios es añadidura que es eso le dije todo fuera de Dios es añadidura tu familia es una añadidura tu esposa es una añadidura tu hijo es una añadidura tu casa es una añadidura tu ropa es una añadidura todo fuera de Dios es añadidura es algo que Él te añadió a tu vida por amor pero no es lo principal lo principal es tu fe en Él lo principal es Él porque Él fue el que te dio también Él puede permitir que no tengas ¿y por qué yo sigo teniendo a pesar de apartarme o de no perseverar en la fe? se llama misericordia se llama gracia y nosotros pensamos que porque no nos pasa nada malo estamos bien no se llama oportunidad no juegues con ella no yo estoy haciendo bien las cosas por eso Dios todavía me sigue diciendo no vos sabes que no cuidado cuidado corriendo esa carrera muchas veces es agonizante miren bien usaron la palabra aquí en Hebreos 12 1 carrera carrera ¿de dónde viene? del griego agon a-g-o-n agon de donde procede justamente la palabra agonía la carrera del cristiano no es un trotecito para hacer ejercicio no es una carrera de velocidad 100 metros a ver quién llega primero no es una carrera exigente agotadora y algunas veces agonizante no es fácil no es nada fácil se requiere mucho esfuerzo para terminar con fuerza lo triste es que ustedes y yo ya notamos que muchos empezaron esta carrera pero no la terminaron no la terminaron ¿han observado cuántos se quedan al costado del camino? muchísima gente hubo un tiempo que llevaban un buen ritmo inclusive dentro de esa carrera solían correr pero lastimosamente nunca calcularon que la carrera sería tan dura ¿se habrán decepcionado por algo por alguien? porque no claro que sí se hicieron ante la tentación eso vimos pero realmente no lo sé pero lo que sí sé es que dejaron de correr esa carrera estos pueden ser cristianos inclusive tal vez muchos de ellos estén aquí hoy sentados pero si estoy sentado acá es que sigo corriendo la carrera no estás sentado nomás acá sos un ente no sé si me explico adoptaste una religión no una relación estás sentado nomás allá pero vos dejaste de correr hace rato solamente nos están viendo por las redes o por la televisión pero yo me congrego sí pero sabes ya dejaste de correr no estás nomás ahí no sos más la o el que fuiste antes algo pasó te lastimaron posiblemente caíste ante una tentación te levantaste pero ya no sos el mismo o la misma estás al costado del camino te dejas llevar por la corriente no mañana pero corriendo ya no se retiraron antes de tiempo sus corazones ya no están en la carrera al menos que algo pase algo fuerte o cambie sus mejores obras fueron las primeras que hicieron y ahí se quedaron terminaron la carrera al costado del camino quejándose de todo que la iglesia que los hermanos que me pasó esto es más muchos pensamos que le estamos dando oportunidad a Dios mira Dios me sigo congregando a pesar que no hiciste lo que yo quise ay gracias le dice Dios qué calidad qué calidad que sos déjame voy a ver cómo arreglo lo que yo hice o no hice contra vos ¿ustedes se imaginan a Dios así? no ¿verdad? pero así pensamos gracias por hacerme el favor de congregarte Dios no es así te tienen que entender y es el orgullo Dios y voy a decir algo fuerte ¿quiere que te patee? Dios no te necesita sos vol que le necesita a Él Dios te ama quiere estar contigo pero Él es soberano Él es autosuficiente en Él mismo pero ¿por qué me tiene a mí? porque te ama una vez me dijeron los hijos son un lujo si no lo tenés no lo necesitas pero si lo tenés no lo querés dejar y te cuesta caro yo no sé si es así ¿verdad? porque yo le amo a mi hijo pero yo no sabía que lo necesitaba hasta que los tuve y ahora que los tengo no me importa cuánto me cuesten no me imagino mi vida sin ellos Dios te ama Él está contigo por amor yo humanamente hablando escúcheme bien lo que voy a decir no emocionalmente hablando humanamente hablando no necesito de mis hijos ellos no me dan plata ellos no me mantienen pero ¿por qué les tengo? porque les amo porque no concibo mi vida sin ellos porque quiero estar con ellos porque si me faltasen sí voy a necesitarles de alguna manera porque algo va a faltar en mí Dios te ama pero realmente y humanamente hablando son mis hijos los que necesitan de mí soy yo el que les como la comida con su mamá nosotros le compramos la ropa le cuidamos yo les dejo a ellos en la calle una, dos, tres horas van a llorar van a estar desesperados capaz que se pierdan somos nosotros los que necesitamos de Dios ¿y por qué Dios está con nosotros? porque te ama te ama profundamente te ama tanto que vamos a llegar a eso que mandó a su único hijo por amor a vos pero realmente somos nosotros los que necesitamos de él ¿y por qué me sigue a pesar de que me porto mal a pesar de que soy cabezudo me sigue bendiciendo la misma historia yo a mis hijos les sigo bendiciendo les sigo amando se portan mal yo les corrijo pero les amo no entra en mi cabeza que yo les puedo abandonar o dejar o castigar que se yo porque te portaste mal en el colegio cinco días no vas a comer no es amor es puro amor ahora continuamos la última obra de Jesús por ejemplo en contraste totalmente a la nuestra de una manera grandiosa la mejor obra de Jesucristo fue su obra final no las primeras obras como muchos nosotros empezamos con pasión la carrera todo lo llevamos por delante hay fuerza en lo que hacemos pero después nos vamos apagando hasta que nos quedamos no, el de Jesús fue su última obra la más impresionante más impresionante que levantar muertos más impresionante que hacer ver a ciegos más impresionante que sanar al leproso más impresionante que no sé sí, más impresionante que todo él terminó con fuerza hasta el último momento su paso más fuerte y profundo fue el último nuestro maestro es el más grande ejemplo de alguien que no renunció y resistió hasta el final el autor de Hebreos dice que Jesús perseveró a pesar de sufrir la contradicción de pecadores Hebreos 12 3 dice considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo pecadores contra sí mismo pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar o sea lo que él hizo otra vez era para animarnos a nosotros esto da a entender que el corredor pudo haber desistido pudo haber quedado sentado en la vereda pero sin embargo resistió no abandonó por nosotros por amor a nosotros perseveró a pesar de que los malos le estaban haciendo mal ese fue Jesús ese fue tu ejemplo ese es nuestro Dios la resistencia el aguante ¿ha meditado usted en las veces que Jesús pudo haber desistido? pastor cuidado que es lo que pasa si no hay así una herejía ¿pensó en la cantidad de veces que él habrá querido tirar la toalla y rendirse? pero él no iba a hacer eso ¿eh? él era 100% hombre y 100% Dios doble naturaleza él se iba al baño como voy yo Jesús sufría lloró él también tuvo que aguantar la tentación sabemos que lo que es soportar un momento de tentación yo tengo un momento de tentación y es difícil aguantar un momento de dolor es difícil de aguantar exageremos no un momento una hora de tentación o un día entero de tentación un día entero de dolor un día entero sin tregua de tentación dolor es impresionante eso es mucho pero te pregunto ¿ya aguantaste 40 días sin descanso sin pausa sin piedad de tentación y dolor ya aguantaste no verdad Jesús lo hizo 40 días en el desierto en Lucas 4 1 al 2 pueden anotar para avanzar más rápido y busquen después 4 1 al 2 habla de la tentación de Jesús en el desierto Jesús dice ahí en el 1 lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y escuchen esto y era tentado por el diablo el diablo mismo tentó a Jesús por 40 días no fue un demonio insignificante no fue el demonio y que nos tortura a nosotros y nos hace caer cada rato ay pastor me dicen a mí en consejería el diablo me está tentando da el diablo un demonio y del infierno antes le prepara el tereré allí en el fuego es el que te hace caer con esa mujer el diablo estaba ahí con los grandes líderes mundiales el diablo no lo ni presenta ustedes saben que una de las características que no tiene el diablo y que solamente tiene Dios Dios tiene varias características 37 características que no tiene ningún otro ser ni el diablo por ejemplo Jesús es omnipotente todopoderoso eso no puede tener nadie perdón Dios bueno Jesús Dios es omnipresente están todos lados al mismo tiempo omniconsciente omnisciente ¿conocen verdad? omnipresente vamos a enfocarnos si el diablo le tienta a todos ustedes quiere decir que él es omnipresente ¿me explico verdad? y no puede ser porque solo Dios es omnipresente por lo tanto el que te hincha las pelotas es un demonio porque si el diablo le va a romper a alguien va a ser algún líder mundial creo yo que va a poder apretar el botón rojo y nos revienta todo no sé si me explico pero a Adolfito no creo que le moleste tanto a mí me mandan un capitán un soldado raso no sé pero caemos pero saben que el Dios del universo si está contigo porque él si es omnipresente él si te guarda él si conoce tu nombre él está no solo contigo sino con los tuyos él es el que está ahí no podemos permitir que los demonios y nos vuelvan locos y nos quiten el carácter me lo hacen a mí no puede ser el demonio y haga que en tu celular vea lo que no debes meter una patada al demonio porque Dios está contigo Dios está contigo Dios conoce tu nombre Dios te amó Dios te vio a vos en la cruz y te amó ese es Dios ese es Cristo pero ahí estaba nada más y nada menos que el mismo diablo dice la biblia lucifer era el que estaba tentando a Jesús porque Jesús no era cualquiera si Jesús caía iba a tener pecado si tenía pecado ya no era digno de ser el sacrificio por nosotros porque el sacrificio debería de ser perfecto por eso era tan importante esa batalla cósmica que se dio ahí imagínense el diablo dice bueno escojamos armas y cada uno escogió la arma más poderosa que se pueden imaginar imagínense un duelo que pistola espada cañón bomba atómica que se usó la palabra de Dios porque Satanás le dijo escrito está le decía Jesús y Jesús con qué contrarrestaba esa arma con la palabra de Dios escrito está también tenemos aquí el arma más poderosa del universo promesas profundas para tu vida y tu familia y no la conocemos y no la aplicamos principios que te pueden ayudar en tu economía en tu matrimonio en tu novia en toda la área pero no la vemos fue el arma que Satanás mismo escogió y lógicamente Cristo también para una de las batallas más increíbles de la historia y vos la tenés aquí qué uso le estás dando la lees todos los días la meditas la memorizas la crees la llevas a cabo porque la vida dice que no solamente somos oidores sino que hacedores de la palabra de Dios esa es Lucas 4 1 Jesús lleno el Espíritu Santo fue 40 días cada paso que Jesús daba el diablo le susurraba al oído cada paso pero vos me dirás que él era Dios que él no podía ceder que él es imposible que caiga pero déjeme decirle que no es así el diablo no es tonto el diablo no es estúpido no le subestimes al diablo no le temas pero no le subestimes porque uno de los secretos para perder una batalla una pelea es subestimar al enemigo yo no le temo al enemigo pero no le subestimo tampoco porque al no subestimarle me preparo pero si le subestimo no me preparo y me revienta pero si le respeto entre comillas me preparo no le temo me preparo si fue tentado Jesús como dice la Biblia él podía haber abandonado la carrera y haber caído pero por amor a usted por amor a mí no lo hizo sigo corriendo la tentación no le detuvo ni tampoco las acusaciones puede imaginarse lo que es correr o emprender algo nuevo y que todo el mundo le critica o le diga que no va a poder muchos de ustedes dicen no yo no me voy a imaginar a mí me pasa pastor que tal en los momentos más duros de la carrera hay voces de acusación y no de estímulos abandonás y que no vas a aguantar no poder luego y que tal si esas acusaciones no vienen de extraños que al fin y al cabo no importa sino que vienen de amigos y familia que amamos me pasa ¿verdad? es que escribí en uno de mis libros creo que en el primero tu peor enemigo discúlpenme tus más grandes distractores están bajo tu mismo techo sabíalo y le metió un codazo a tu marido no no estoy hablando en la escencia ¿por qué? porque no nos quieren no nos aman profundamente es que nos conocen tan bien que piensan que no podemos y vienen los ataques no no es porque no nos aman no no es porque nos quieren ver derrotados sino porque ellos nos quieren ver que fallemos y suframos entonces ya nos quieren desanimar muchas veces antes de empezar a emprender así que no te sientas exclusivo todos tenemos yo no puedo contar muchas anécdotas nomás por respeto pero créame es así pero Dios está arriba y Dios te dice yo si te escogí escúchame en a mí nomás creen en mí nomás yo te voy a mostrar y así viene ahora ¿por qué Dios nos comprende porque Él sufrió lo mismo que vos? pregunto ¿le gustaría que alguien le gritara palabras como esta mientras corre? mentiroso ¿por qué haces algo honrado en tu vida? vos no sos honrado vos sos un deshonesto no da gusto ¿verdad? Jesús le hicieron eso Juan 7.12 no hace falta que busquen anoten Juan 7.12 dice y había gran murmullo acerca de Él de Jesús entre la multitud puesto que uno decían es bueno pero otros decían no sino que engaña al pueblo es un mentiroso de Jesús decían eso yo no puedo creer le voy a denunciar por difamación ni calumnia Jesús aguantó eso hermano muchos decían engaña al pueblo Jesús escuchaba sus discípulos también ay pastor ¿cómo no te defendes cuando en las redes sociales dicen eso de vos? Shepio Ma Trauco ¿quién soy yo? de Jesús decían eso y peores cosas van a decir y mentiras van a decir a ustedes le engañan el diezmo es un clásico no tienen otro argumento hace dos mil años y no no tienen otro argumento voy a dejar la iglesia estoy cansadito de que me digan eso ay no da gusto ser cristiano todo el día me tientan en las redes sociales o me voy a ir a la iglesia pero shh calladito no más que nada se entere no me voy a meter en nada no me voy a involucrar en nada que no de por ahí que pelada no hay que ver yo sé que no alcanzó ninguno lo que está aquí son los que no vinieron otro aquí viene el extraño endemoniado porque no te vas de donde viniste juan 8 48 respondieron entonces los judíos y le dijeron no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio a jesús le dijeron de jesús acaso que no tenemos razón son cualquiera y aparte tiene demonios híjole a jesús le decían y jesús atajame que mi bata otro eso fue lo que le ocurrió por ejemplo a jesús su propia familia escuchen bien esta su propia familia le tildó de loco enfermo de la mente lunático su familia donde está su pastor marcos 3 21 anoten yo ya leí la versión dios habla hoy muy claro dice así cuando lo supieron los parientes de jesús fueron a llevárselo pues decían que se había vuelto loco jesús estaba predicando yo soy el que ha de venir y venía así muchachos yo no la pedré por decir donde va vení jesúsito vamos mi amor y jesús yo soy el mesía su hermanos su hermanos jesús tenía hermanos si tenía hermanos pero no quiero ahora que nadie me apedre si tenía hermanos de padre es más uno de ellos se volvió después el presidente del previsterio de jerusalén lean hechos vamos a estudiar ahora la biblia o sea vamos a estudiar la biblia pero no esa parte eso era lo que le tiraban de loco en tu casa no te tratan de loco por ser el evangelio el aleluya ya no sé más pastor si irme a la iglesia porque dice que en mi casa no creen en esto y yo yo soy el único yo la única bienvenido al club te vas a decir jesús a mí también me tiraban de loco otro sus amigos sus vecinos de toda la vida de infancia le trataron peor inclusive en lucas 4.29 dice y levantándose le echaron fuera de la ciudad o sea le echaron del barrio le echaron de su casa y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos ¿para qué? despeñarle a Jesús sus amigos de niños mi amigo ya no me invita más a o pastor a tener ambos tu problema mi amigo ya no me quema hablar no me invita más a hablar de balde después los perros extraño el tercer tiempo a tener ambos los extrañados replanteate en vos tu conversión entre paréntesis y después decir mis amigos de toda la vida me abandonaron Jesús ¿qué te va a decir? bienvenido al club yo también sé lo que es sufrir que tu amigo te abandone yo sé lo que es sufrir que tu familia te critique y no crean vos yo sé lo que eso es yo sé que te digan mentiras sobre vos yo sé que es lo que es que te difamen yo sé yo sé pero eso impidió que Jesús termine la carrera no eso hizo que abandone o que regule el paso no él continuó 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 perseveró Jesús no dejó de correr la carrera las tentaciones las acusaciones ni la vergüenza los descorazonaron él corrió él corrió hebreo 12 2 dice claramente que Jesús menospreció lo propio otra versión dice que aceptó la vergüenza como si fuera nada aceptó la vergüenza como si fuera nada porque vergüenza si él nunca hizo nada vergonzoso no él no pero nosotros sí y por culpa de nosotros él pasó vergüenza justamente 2 Corintios 5 21 dice al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de él él no cometió pecado pero por culpa nuestra en esa cruz él agarró y recibió todo el pecado de nosotros por amor por amor Jesús quedó cubierto de vergüenza fue avergonzado delante de su familia totalmente desnudo delante de su propia madre seres queridos avergonzado ante sus compatriotas obligado a cargar una cruz hasta que el pez solo derribe avergonzado ante su iglesia usted ven la película de Hollywood le ven a Jesús con un taparrabos garroteado latigado en una cruz de 3 metros de altura donde la gente a una distancia de aquí a las jaraderías le miraban y lloraban no así no era el sacrificio en esa época el sacrificio era una cruz efectivamente pero la persona tenía que pasar una vergüenza extrema y esa vergüenza extrema era una cruz un poquito más alto nada más que el piso donde colgaba el crucificado desnudo literalmente desnudo ni un taparrao a una altura adecuada para que el que pase le escupa o le pegue no no estaba a 10 metros de distancia era una distancia tan cercana que podía escupirle sin contar todo lo que ya estaba sufriendo eso es lo que él pasó abandonó la carrera no nunca lo hizo él fue nuestro mayor ejemplo si yo pasé lo que pasé cuál es tu problema qué tanto te está pasando a vos que quiere abandonar a lo que yo no lo hice vergüenza ante Dios su mayor vergüenza fue ante su padre imagínense santo él era santo 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 aun cuando jamás se engañó fue declarado un mentiroso aun cuando jamás rofó nada el cielo lo consideró ladrón aun cuando nunca dejó cabida la lujuria llevó la vergüenza del adulterio encima aun cuando siempre creyó soportó la desgracia al incrédulo ahora la pregunta que todos nos podemos hacer es cómo Jesús soportó tanto cómo hizo qué le dio a Jesús esa fortaleza para soportar el pecado y la vergüenza del mundo necesitamos una respuesta como Jesús somos todos nosotros también tentados constantemente como Jesús se nos acusa a nosotros de manera injusta y como Jesús también se nos avergüenza pero a diferencia de Jesús hermanos nos damos por vencidos rápido nos rendimos nos sentamos a ver la carrera en vez de correrla cómo podemos seguir corriendo como Jesús lo hizo cómo pueden nuestros corazones tener la perseverancia y la resistencia que Jesús tuvo sencillo enfocándonos en el gozo puesto delante de él se recuerdan trabajando con pasión y sobre todo amando a Dios y a los nuestros aceptó la vergüenza como si nada debido al gozo que Dios puso delante de él lean después Hebreos 12 en sus momentos finales Jesús se enfocó su vista en el gozo que Dios puso delante de él se enfocó en usted lo miró y lo amó lo amó profundamente pudo haber bajado pudo haber hecho un chasquido y haber hecho lo que tenía derecho pero no lo hizo ¿por qué? por amor a vos se enfocó en vos él tenía que morir ahí él tenía que morir ahí no se defendió el que calla otorga ¿conocen ese dicho? mentira hasta en la ley humana yo estudié derecho el que calla no dice nada no es que calla otorga no dice nada como pinpón le tenían entre Herodes y Pilato él no decía nada ¿por qué? porque él tenía que hacer cuando Pedro le dice maestro vamos a correr apártate de mi sataná porque no era Pedro el que le hablaba era el mismo diablo que no quería que se cumpla la promesa lloró en el Getsemaní lloró hasta gotas de sangre pero no se dio no abandonó en el Golgota ahí no se bajó de la cruz ¿por qué? por amor porque él sabía que todo el sufrimiento que hoy está teniendo iba a esperar la gloria eterna yo quiero decir hermano tan limitado estamos en esta vida de que pensamos que todo lo que tenemos que hacer es solo aquí y no olvidamos que hay una eternidad después no yo no le digo que si yo ante la muerte no me voy a preocupar claro que sí si mi naturaleza mi espíritu sabe que tengo que vivir pero cuando me dicen vas a morir como que hay un conflicto ahí no sé si me explico o si un pariente un amigo parte claro que lloro claro que sufro Jesús lo hizo ante la tumba de Lázaro ¿por qué? porque lo voy a extrañar porque no sé cuánto tiempo puede pasar hasta que lo vuelva a ver claro que sufro claro que lloro pero a la larga tengo que entender que Dios tiene el control y de que hay algo mucho mayor que lo que solamente estoy experimentando acá hay una eternidad a mí me llena de gozo saber que me voy a encontrar con muchas personas que partieron antes que yo me pone muy alegre saber de que no importa lo que pase yo sé que Dios tiene el control y de que el sufrimiento que hoy puedo estar pasando mañana va a ser una anécdota acá entre nosotros y siempre le he dado esa pregunta ¿cuántas veces vivieron en su momento en un momento dado en su vida diciendo esto no es zafo de esto no me libro esta situación es inconmovible es algo que no voy a aguantar y sin embargo aquí estás ¿sí o no? Dios te hizo aguantar ¿viste que sobreviviste? Dios te hizo pasar por ese valle fue siempre ¿por qué sufrimos en el mundo? porque el mundo está así es un mundo un sistema corrompido hay mentira hay estafa hay engaños hay gente hay seres humanos con pecado y aún a pesar de pensar de que no vamos a poder salir adelante de ciertas situaciones Dios nos sostiene todos los días por amor por amor no ama profundamente y eso fue lo que le sostuvo a él en la cruz se enfocó en el galardón y se enfocó en vos te amo pero en serio pensá conmigo él tenía tu rostro en su mente tu nombre en sus labios vos estabas en su corazón sinceramente no se bajó no paró de correr pisó más fuerte te ama muchísimo hay mucha gente que te habrá dicho nadie te quiere no vales mentira 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 Dios te ama profundamente te amo antes que nazcas antes que te conociera antes del vientre de tu madre decía al profeta Jeremías yo te conocí te puse de profeta yo te formé decía el rey David me formaste en el vientre de mi madre ellos no eran médicos no saben la tecnología actual no tenían ecografía y ellos manejaban por revelación divina manejaban jergas que hoy entendemos que eran así pero gracias a la ciencia a muchos la ciencia la aleja de Dios y a otros grandes científicos dicen wow Dios existe esto no puede ser de otra manera porque en uno tiene orgullo y en el otro hay humildad Dios siempre te ama en sus momentos finales Jesús enfocó su vista en el gozo de Dios se enfocó en usted enfocó el premio al cielo escúcheme voy a ir terminando al enfocarse la vista en el premio del cielo no solo pudo terminar la carrera sino que terminarla con fuerza con fuerza estoy haciendo todo lo posible por hacer yo lo mismo no da gusto muchas veces hermano y confieso si nosotros no lo tenemos a Cristo difícil llevar la carga del llamado del ministerio te garantizo que hace 20 años yo no dije como quiero ser pastor no cuando yo tenía 15 12 13 años yo no pensaba ay no veo la hora de ser pastor y porque soy pastor y porque Dios quiso Dios va a hacer lo que quiere con el que quiere cuando quiere donde quiere como quiere y no necesita pedirte permiso así que no te resistas Dios va a hacer lo que quiere contigo y yo te digo algo lo que Él quiere para tu vida va a ser mil veces mejor de lo que vos pensaste paz y que hago mientras tanto corre la carrera no te detengas corre la carrera todo es así en la vida empezamos con fuerza entusiasmo pero luego la energía se reduce usted piensa seriamente en abandonarlo todo muchas veces pero justo entonces la vida le sorprende con algo bueno y nuevo y ese es Dios cuando vos pensás no aguantas más pasa algo que te alienta el corazón ese fue un mimo de Dios ese fue un mimito un oasis que Dios te dio para que tome aire recuperes fuerzas y continúes no para que te quede a dormir descansar toma todo el agua refrescarte quedarte en la sombra de una linda palmera pero ese no es tu casa ese es un lugar de paso después sacudite y continúa porque tu hogar está en la eternidad todo lo que vive aquí una linda casa un lindo auto una linda esposa un lindo esposo un lindo hijo son mimos de Dios añadiduras momentos difíciles son golpes del enemigo pero Dios está ahí pero donde tiene que estar nuestro enfoque en la eternidad y en la gente que amamos hay muchos hombres y muchas mujeres que están pasando momentos difíciles en su vida pero me dicen a mi pastor tengo hijos y ellos no pueden estar sujetos a mi estado de ánimo para comer para estudiar yo tengo que esforzarme viste el amor que le tiene a ellos te hace seguir peleando pastor las cosas están mal pero yo tengo fe de que después de toda esta tormenta el sol va a salir las cosas van a estar mejor viste te alienta el corazón saber que lo que viene por delante es mejor de lo que viví hoy y es así la vida no es color de rosa pero da gusto vivirla o si no no habíamos morido todos o muertos o si no pero sin embargo a pesar de los problemas queremos seguir viviendo la vida es un regalo a pesar de los problemas pasé de la incertidumbre humanamente hablando vale la pena vivir ¿por qué? porque Dios te regaló ¿y dónde estamos? de un buen momento a otro buen momento y en ese en ese trazo que hay momentos difíciles pero seguimos avanzando porque Dios no ama porque yo sé dónde está mi galardón porque tengo gente que yo amo y me inspira a mí la gente que yo amo me inspira y quiero desistir quiero tirar me siento mal una vez y no quiero hacer nada y no lo hago no hay problema pero no me quedo ahí mucho tiempo tengo que pararme porque hay gente que amo y depende de mí y porque sé que esto es un momento nada más y vienen cosas mejores la vida del creyente es así es un día a la vez pero cada día corre compasión no te quedes a mirar como los demás llegan no te quedes al costado del camino así como esos ciegos que agarraron Jesús hijo de David de misericordia y entran en el camino entre la multitud tiran su saco y van por su milagro ¿cuándo va a pasar eso pastor? hace rato estoy viviendo lo que vivo no sé pero yo sé que Dios tiene el control y no es un cliché no te estoy diciendo algo una palabra como Odín no en serio te digo Dios tiene el control créeme no sé cómo va a ser Dios para que te ayudas a far esa situación pero Dios lo va a hacer ¿qué quiere Dios de mí? que corras la carrera de la fe con fe que confíes en Él si dejas de correr es porque dejas de confiar en Aquel que te llamó pero si continúas corriendo a pesar de los momentos difíciles es porque todavía crees en Aquel que te llamó a hacerlo y el mundo no es fácil yo quiero de corazón preguntarle a ustedes levanten sus manos si quieren quien muchas veces se cansó de correr la carrera de la fe decepcionado yo levanto las dos manos ay pastor pero solamente hace años no la semana pasada este mensaje escribí para mí ustedes están escuchando de rebote ya le digo siempre a ustedes y qué hiciste pastor me tranquilicé entendí que un momento y que tenía que seguir peleando ahora estoy bien está todo bien en serio pastor sí hasta cuándo quizá en un mes un año dos meses no sé pero cuando vuelvo ese momento seguramente me voy a volver a entristecer pero ya sé el camino no abandones la carrera que tenés por delante la carrera de la fe abandona todo aquello que te quiera hacer abandonar la carrera de la fe no abandones la carrera de la fe ay no me quiero congregar por eso congregar ay no quiero orar por eso ay no quiero leer la palabra por eso leer la palabra no tengo fuerza para ir a visitar a esa persona que hace rato necesito un amigo una amiga enferma por eso una es la técnica que usamos nosotros mi hermano al menos y yo cuando estamos tristes agarramos nos vestimos arrancamos el auto y nos vamos a visitar hospitales amigos que están mal y nos damos cuenta que habíamos que estamos bien y cuando nos ven se le alumbra el rostro había sido que también somos importantes para alguien y nos besan y nos quieren y había sido que hay gente que no solamente nos critica sino que nos ama ay cuando vos sientas que la vida no es justa contigo andate con alguien que en serio la vida no es justa con él y ayúdale un poquito en su desierto y vas a ver que la tuya es buena y que Dios es bueno contigo y que sos de bendición para alguien no hace falta que lleve ni plata ni ojalá puedas hay gente que quiere solamente un oído solamente un consejo eso es correr la carrera con fuerza que todos los días de tu vida valgan la pena vivirlo no hay gente hargan la pena que la Roberta